Sí, el aplauso, por favor, no dejen a la señora suena. Sí, el aplauso, por favor, no dejen a la señora suena. Sí, el aplauso, por favor, no dejen a la señora suena. Sí, el aplauso, por favor, no dejen a la señora suena. Y por cien años, por cien años, pienso en ti. Y por cien años, pienso en ti. Y por cien años, pienso en ti.